Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del micro o su pluma. ¿Es posible que 28 años después puedan aparecer vestigios forenses del caso Alcácer? ¿Sabemos toda la verdad sobre este horrible crimen? Paco Pérez Caballero nos acerca las últimas novedades del crimen más mediático de los últimos tiempos. Hoy, en Permiso para Clave, Alcácer 28 años después. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Permiso para Clave. Hoy, como veis, estamos de estreno y estrenamos nuestro canal de YouTube gracias a Carlos. Y hoy, en Permiso para Clave, para ese estreno vamos a contar con nuestro amigo Francisco Pérez Caballero, el cual destapó hace recientes fechas la Caja de los Tronos con su aparición en su programa Cuarto Milenio. Precisamente hablando del tema que nos trae aquí, de Miquel Ricard. Por lo que no decidimos atracarle de nuevo, ya que en su día se ofreció. Buenas tardes y bienvenido a Permiso para Clave, Paco. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación otra vez. Quizás, Paco, una de nuestras grandes historias de conspiraciones haya sido el 11M y, obviamente, el caso Alcácer. Pero permíteme que vamos a centrarnos, como he dicho en la introducción, en este último. Muchos de nuestros oyentes, quizá por edad, quizá por desconocimiento, no tenían conocimiento de este caso y, gracias a Netflix o, precisamente, el último programa que emitiste de Cuarto Milenio, lo han conocido de nuevas. ¿Qué despierta el caso Alcácer entre la gente para que esté siempre de actualidad en el candelero? Ya sabes que yo intento siempre utilizar el crimen para aprender del ser humano y creo que el caso Alcácer lo tiene todo. Es decir, es el típico caso que nos llega a todos al corazón. Como recordarás, esto sucede en el año 1992. En ese año desaparecen esas tres niñas y nos tienen a todos en vilo. Estamos esperando que aparezcan bien y, desgraciadamente, a principios del año 1993, pues aparecen muertas. Además, pronto sabemos que en unas condiciones nunca vistas en nuestro país, con una serie de lesiones que no tiene sentido relatar, pero que están a disposición del que quiera profundizar desde el punto de vista criminológico. En cualquier caso, nos dice que es un crimen muy especial. ¿Por qué nos sigue interesando? Pues porque no está resuelto. No está resuelto desde el punto de vista de la lógica criminal. Es decir, nos han contado una verdad, una verdad judicial. Esto hay que decir que ocurre en prácticamente todos los casos. Tú lo sabes, reconstruir un suceso es muy difícil. Incluso teniendo buenos investigadores y buenos medios es muy difícil llegar a la verdad, pero es que en este caso hay tantas cosas que chirrían que, claro, eso ha ido aumentando una especie de bola de nieve y hay cosas absolutamente increíbles que se pueden encontrar en la red o hay personas que ya tienen unas teorías muy enrevesadas. Yo trato siempre de ceñirme a los hechos, pero como todo el mundo, como todo espectador, tengo muchas dudas y creo que son esas dudas las que mantienen el caso Alcacer vivo hoy. Miriam, Toñi, deciré, ¿víctimas al azar o elegidas para ello? Es uno de los enigmas. Nos han contado que las niñas iban a una discoteca que en ese momento fueron captadas por los asesinos y luego ya sabemos el relato que se ha ido construyendo. Hay que dejar claro que desde el primer momento nos van contando una historia que va cambiando. Es decir, no tenemos los datos desde la primera declaración de Miguel Ricard. Ya sabes que la propia detención de Ricard, el propio camino que llegara hasta los asesinos, en teoría Antonio Inglés y el único condenado, Miguel Ricard, pues es también muy extraño. Con lo cual, bueno, fueron elegidas. No lo sabemos. Lo que nos dice la verdad judicial es que no, que se encontraron con estas tres niñas, vieron la oportunidad, las subieron a un coche y, bueno, tuvieron la desgracia de convertirse en las tres víctimas del caso Alcacer. Pocos crímenes como el de estas tres niñas o adolescentes ha movilizado tanto a la sociedad española como, por ejemplo, el asesinato por parte de ETA de Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo afectó este horrendo crimen a la sociedad española para que se uniese de esa manera? La golpeó brutalmente. Es verdad y hay que reconocer lo que los medios de comunicación también nos encontramos con un caso absolutamente impresionante y se convirtió en un espectáculo. Creo que eso es un error del que hay que aprender. A mí no me interesa el espectáculo, no me interesan las lágrimas, me interesa saber qué es lo que ocurrió para aprender y para poder ponernos esa venda antes de que ocurran las cosas. Y yo creo que tuvo mucho que ver también que los padres, especialmente el padre de Miriam, se implicara tanto porque eso generó una empatía general. Mucha gente acompañó a Fernando García en su lucha y, bueno, es verdad que ese camino al final acabó desembocando en una serie de errores, en una serie de problemas que quizá nunca debieron de haberse dado, pero eso no le quita ni un ápice de legitimidad a su lucha. Nos tenemos que poner todos en la piel de los padres. Cada uno eligió llevar el dolor de una manera determinada y es completamente lícito que alguien intente saber lo que le pasó a su hija y que no esté satisfecho con lo que nos han contado. Hay que dejar muy claro que a pesar de que confiemos en nuestras fuerzas de seguridad, que por supuesto lo hacemos, que confiemos en nuestro sistema judicial, que lo hacemos. Nuestro trabajo como periodistas es el análisis y, a veces, los datos, aunque se quieran reunir y mostrar de la mejor manera, no se compadecen con la realidad. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el caso Alcácer fue el punto de partida o el inicio en el que se pudo ver por primera vez en nuestro país una investigación en la cual se retransmitió minuto a minuto cada paso que se da la investigación y que los periodistas, bueno, ciertos periodistas, estaban en una lucha continua para ver quién daba un detalle más escabroso, la exclusiva de turno, porque es que prácticamente lo vimos a diario. Sí, sí, como en todo hay buenos y malos profesionales. Yo también tengo que decir que hubo buenos profesionales que siguieron la pista para intentar ofrecer la mejor información al público que lo estaba demandando y que, en el caso de los crímenes y de los asesinatos, la gente, pienso, que tiene derecho a saber. Pero sí, como te he dicho, creo que se convirtió en un espectáculo. Muchas veces se cae, por desgracia, en este error. A mí, como apasionado de la criminología, lo que me interesa es la profundidad del caso. Yo he visto, he trabajado en televisión mucho tiempo y he visto a compañeros obligados a poner delante de una cámara a un padre llorando. En fin, a mí esto no me interesa y creo que se cayó en esto buscando la audiencia. Y creo que la audiencia viene de todas maneras ante la seriedad, ante los datos, ante las cosas que tú puedes aportar, ante las preguntas que el público se hace, que son las mismas que se debe hacer cualquier persona y cualquier profesional que se acerca a estos temas. En tu opinión, ¿crees que la investigación desarrollada por las fuerzas y cuerpos de seguridad se pudo ver en algún momento coaccionada o sobrepresionada por precisamente tener el foco de los periodistas tan encima? Sin ninguna duda. Es una de las claves. Por eso quizás se hizo todo tan mal y por eso quiero creer que en la construcción del relato hay esas cosas que nos chirrían. Es muy probable que se vieran obligados a rellenar huecos para dar una versión y para atrapar cuanto antes a los asesinos y tratar de acallar ese ruido mediático que estaba muy fuerte en aquel momento. Lo que ocurre es que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora el caso no resiste una revisión y sabemos que algo se hizo mal. Algo que no sabemos muy bien señalar. Yo nunca he encontrado pruebas de que haya una red de poderosos. Claro, eso se ampara en la realidad porque la realidad es tozuda y efectivamente hemos visto que hay casos en los que personas determinadas pues buscan niños o niñas, no solo en nuestro país sino en todo el mundo, pues para satisfacer sus pulsiones más oscuras. Pero en este caso no tenemos ni una sola prueba. Es la verdad. También hay que decir que todo lo que sabemos del caso Alcácer se basa en lo que nos ha contado Miguel Ricard. Y Miguel Ricard es una persona de la que uno no se puede fiar. Claro, ya quizá podemos entrar como vosotros mismos debatisteis en el tema de la conspiración. ¿En qué punto pueden quedar Miquel Ricard y Antonio Inglés? ¿Son los chivos expiatoros o realmente son los culpables? Para mí no hay duda de que son los culpables. Es decir, eso hay que dejarlo bien, claro. ¿Son los únicos culpables? Sería la pregunta. Piensa que si nos ponemos a cuestionar si son los verdaderos culpables estamos zarandeando todo nuestro estado de derecho. Todo el proceso. Claro, estamos desconfiando de la policía y de la Guardia Civil, estamos desconfiando de los jueces y yo creo que eso sería insostenible. Igual que digo que se han cometido errores, no puedo desconfiar de todo eso. No podemos creer que de repente se han inventado dos personas, cabezas de turco, para desviar la atención. Creo que estas personas estaban implicadas y de hecho creo que son los asesinos. Hasta me atrevería a decir que Miguel Ricard tiene una participación mucho mayor de la que él reconoce. Él siempre se ha puesto bajo el paraguas de inglés que donde está. Es probable que nunca lo encontremos. Pero para mí no hay duda. Ahora sí que tengo que dejar abierta la puerta a todas esas personas que tienen muchas dudas. Porque la verdad es que todo lo que nos han contado, desde la fuga de Antonio Anglés hasta las palabras que nos ha contado Ricard, las versiones que hay, todo nos hace desconfiar. Y como estamos desconfiando de todo, pues hay el que ya llega al extremo y dice pues esto se lo han inventado todo. Es un relato absolutamente dirigido. Bueno, a mí me cuesta pensar que esto sea así. Y yo personalmente, como periodista, te tengo que decir que no he encontrado datos que señalen a otros culpables. Con lo cual, bueno, ¿podría haber más gente implicada? Es probable. Es probable. Pero que estas dos personas estuvieron implicadas en la muerte de estas tres niñas, para mí tiene pocas dudas. La huida de Antonio Anglés es de película. Por lo que se ha contado en prensa o se ha sabido oficial o extraoficialmente. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿En tu opinión, qué porcentaje de veracidad se le puede dar a su historia? ¿A día de hoy sigue vivo? ¿Se le pierde el rastro en las costas de Irlanda? ¿Cómo polizón? Bueno, es difícil. Me gusta mucho que hayas hablado de porcentajes. Porque yo, siempre que hablo de esto, hablo de que la criminología es una ciencia de probabilidades. Para mí, la probabilidad de que Antonio Anglés atravesara la península y llegara a Irlanda es muy pequeña. Yo no puedo decir que es imposible, pero para mí es muy pequeña. La propia madre decía que Antonio Anglés no era Jason Bourne, ¿no? Y todo el mundo lo sabe. Ya el salto que se le atribuye desde la casa de los Anglés por la ventana ya es prácticamente imposible. Tendría que ser un absoluto salting banki y un atleta que no era, ¿no? Pero es que además allí estaba durmiendo el novio de Kelly y dice que para saltar por allí tenía que haber saltado por encima de él y que él no lo vio, ¿no? En fin, ya hay que dar por hecho que eso no ocurrió, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, si las personas están dispuestas a creer que un criminal de tres al cuarto es capaz de eludir a la Guardia Civil, a la policía durante todo ese tiempo, huyendo de cercos policiales y además hay cosas muy extrañas. Por ejemplo, este hombre que está huyendo va al centro de Valencia a teñirse el pelo, habla con la peluquera, se identifica con varios de sus alias. Es decir, va dejando un rastro. Incluso recordarás que hay un chalet en el que él deja una cartera con dinero, con unas fotografías que parece decir, bueno, como sabemos que la madre le dio un dinero, bueno, pues ahí dejó dinero. No, es que lo lleva ese Antonio Inglés. Y luego no solo eso, sino que ha dejado una cartera con sus fotografías. Llega hasta la costa de Lisboa, habla con un toxicómano y le dice, no, soy Antonio Inglés. Me voy a subir aquí a este barco, pero que soy Antonio Inglés, por si alguien te pregunta. Es decir, es increíble, ¿no? Si nos ponemos a analizarlo, es muy difícil. Y luego toda la historia del barco, sube allí, lo identifican como un polizón, lo meten dentro de un camarote, pero escapa, salta al mar en una lancha, en esos mares, ¿no? Que, bueno, yo me hubiera ahogado, por supuesto, ¿no? Lo recuperan, lo vuelven a meter al barco, lo vuelven a encerrar y se vuelve a escapar, ¿no? Es decir, y entonces hace un tiempo nadie estaba seguro. Ahora resulta que sale una noticia que sí, que están seguros de que era Antonio Inglés. Incluso hay quien dice que le oyó hablar por la radio en un, por un teléfono móvil. Bueno, buscando y que no aparece. A mí me parece todo de película. ¿Qué puede ser? Bueno, todo en la vida es posible, pero la probabilidad es muy pequeña. Para mí lo más normal es que Antonio Inglés no pudiera salir de España. Es decir, para mí está muerto. Miguel Recar ha dicho varias veces que de Antonio Inglés no quedan ni los huesos. Y él lo debe saber bien porque lo conocía bien y estaba implicado en todo este proceso. A ver, Paco, te vimos en tu reportaje el ambiente en el cual se mueve Miguel Recar, que no tiene que ser muy distinto al que se movía por el año 92-93 con Inglés. Por lo tanto, los que son profesionales, obviamente, descartan, por lo tanto, esa huida, digamos, en la que hace falta mucha inteligencia, que por el perfil de delincuente de estas dos personas es que no cuadra en ningún momento. Y tú, como un criminólogo y que vienes de familia de criminólogos, se hace y se antoja más que imposible. Sí, es muy difícil. La primera pregunta que pongo sobre la mesa es, por ejemplo, Miguel Recar, ¿qué lleva haciendo estos siete años? ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Era un delincuente? Como sabes, los delincuentes de este palo suelen reincidir con bastante facilidad. En siete años hubiera delinquido, aunque hubiera sido en pequeña delincuencia. Además, le atribuimos un delito sexual muy grave. Los delincuentes sexuales reinciden prácticamente con un porcentaje altísimo y tampoco se ha visto implicado en ninguna cosa que sepamos. Entonces, bueno, las preguntas que nos hacemos son, este hombre a alguien le ha puesto unos medios de vida que, fíjate, hay quien confunde esto con decir, no, le han puesto un chalé en la playa a los poderosos. No, no, bueno, no hace falta. Es decir, es suficiente con decirle, oye, tú en prisión no te preocupes. Sabes que a los delincuentes sexuales en prisión se lo hace pasar muy mal. Entonces, no te preocupes, vas a estar en una zona protegida y no te va a faltar de nada. Y cuando salgas, pues bueno, lo que estabas haciendo antes lo vas a seguir haciendo. Vas a seguir yendo a tus sitios. Nosotros te diremos cuáles son los círculos de confianza y tú tendrás una vida más o menos apacible, ¿no? O sea, tampoco esperes grandes lujos. En fin, esto es un relato que es perfectamente defendible. No sabemos si es lo que está ocurriendo, pero desde luego a mí me hace sospechar que en siete años no haya dado ninguna muestra de que es un delincuente, ¿no? Por supuesto, también vaya por delante que la gente piensa que no sabíamos dónde estaba Ricard y es verdad que los medios no lo sabíamos. Pero yo soy consciente de que la policía, la Guardia Civil, sabe dónde está un delincuente tan peligroso y tan mediático. No es que le siga, porque, como sabes, no lo puede hacer, porque es un hombre libre. No es que le siga. Bueno, los círculos delincuenciales están controlados. Las fuerzas de seguridad trabajan en eso. Saben dónde están los malos, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, aunque no estés siguiendo a Miguel Ricard, sabes que se le ha visto por aquí, se le ha visto por allá. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué justo ahora, en estas fechas, por ejemplo, hace unas semanas se cumplía el aniversario del hallazgo de los cuerpos de las niñas de Alcácer? ¿Por qué ahora se filtra, no? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Y es una pregunta retórica. Sí, obviamente. En la discusión, bueno, discusión, debate encendido que mantuviste con tus contertulios en tu programa, creo que no te llegaron a entender lo de que Miguel Ricard podía estar protegido. Para un yonki estar protegido es que no le falte su papela, por ejemplo. Claro, no es una protección más física, es una, digamos, una protección más de sus vicios, que es lo que le puede llevar a cometer grandes errores y verse perjudicado. Yo creo que, no te entendieron en ese aspecto, pero ese nivel de protección, como tú dices, ya dentro del centro penitenciario, que obviamente, como tú has comentado, el código penitenciario a los delincuentes sexuales se les castiga mucho por el código de honor, que quizás podemos decir que donde no llega el código penal, llega el código penitenciario. Claro, en prisión, obviamente, ha salido, ha cumplido íntegramente su condena, es un hombre libre y no se le puede controlar, como muy bien han dicho. Pero vamos, este tipo de gente son de A, B y C. O sea, tienen su sitio donde ir. Y es muy curioso dónde le han localizado y dónde le han identificado. No es un sitio casual, es un narcopiso muy conocido que lleva 12 años ocupado, perfectamente controlado por la policía, como comprenderás, que, como me repetí en el programa, la policía no es tonta. Es decir, le podemos criticar a la policía y a la policía civil, por supuesto. Por supuesto. Pero que saben lo que hacen, su trabajo lo hacen, llegan hasta donde pueden llegar, porque están limitados por la ley, pero saben perfectamente lo que ocurre allí, que es un sitio ocupado, que hay movimiento de droga, que hay personajes muy peligrosos, y claro, de vez en cuando identifican por si hay alguien a quien deben detener. Pero, por otro lado, también es un sitio donde los que no cometen graves delitos, pues están tranquilos. Es un sitio apacible, es un sitio donde no te van a molestar. ¿Y por qué aparece Ricardo aquí? Y, bueno, porque Ricardo tampoco es tonto, es un delincuente y sabe que ahí la policía va de vez en cuando. Los propios habitantes de ese lugar lo saben, pero es un sitio donde hay tranquilidad. Entonces, que esté ahí nos está también diciendo algo, nos está dando una información. Y, bueno, yo lo único que hago es plantear esas preguntas, porque creo que cualquiera se las tiene que hacer, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, el ir ahí... Ellos mismos saben dónde pueden ir a consumir, a comprar, y dónde no pueden, dónde son bienvenidos y no son bienvenidos. Dónde pueden quedarse consumiendo e incluso pasar la noche sin ningún tipo de problema, y dónde no pueden ir porque su integridad física está en juego, obviamente. Claro, y donde pueden ser detenidos, molestados por la policía... En fin, mientras que ahí, como tú sabes, bueno, la policía no puede erradicar la delincuencia, pero sí que puede manejarla de alguna manera, ¿no? Esto es una teoría que dice que a lo mejor no podemos erradicar la delincuencia, pero sí que podemos mantenerla controlada en determinados ámbitos, ¿no? Y creo que en ese juego es donde entra este narcopiso de Carabanchel. Y los delincuentes saben que van allí bajo unas ciertas reglas no escritas, y mientras no pasen determinadas líneas, no son molestados, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es muy significativo para un personaje como Miguel Ricard, que no está en un pueblo perdido. Se ha venido a Madrid, además, un sitio donde puede ser mucho más fácil que lo identifiquen, que lo persiga la prensa, que en lugares mucho más apartados dentro del propio país, ¿no? Con lo cual, bueno, todo esto nos da determinados datos que desde luego arrojan más misterios sobre el caso Alcácer. Sí, la verdad que sí. Como tú habrás estudiado, obviamente, y a todos nos enseñan, la seguridad total no existe. Es imposible el poner a un policía por cada habitante, más que nada porque es imposible. Y, claro, obviamente, como tú has dicho, hay que mantener la criminalidad en unos límites tolerables para la ciudadanía. Y, obviamente, pues Antonio Anglés, perdón, Miguel Ricard, sabe perfectamente por dónde moverse y dónde están los límites. Entonces, el problema es, precisamente, quizá, en tu reportaje, en ese narcopiso de Carabanchel, el foco mediático. Porque son gente que sí, yo te acepto, aquí se sabe todo el mundo lo que hace, lo que dejamos de hacer, no molestamos a nadie, pero no queremos cámaras, no queremos ser el foco mediático, por muy controlado que esté por la policía, para precisamente eso, ver si hay alguien que tiene una requisitoria y mantener los límites de la delincuencia, en unos límites en los que los vecinos, digamos, se van a quejar porque se van a quejar, porque nadie quiere tener en su barrio un narcopiso o un bloque entero, como es este caso, pero siempre que, pues, no se den tirones en la misma puerta, los vecinos, etcétera, etcétera. Pero es que creo que Miguel no esperaba que filtraran esa identificación. No esperaba que le identificaran, seguramente, pero tampoco esperaba que eso llegara a la prensa. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Le mandaban un mensaje a Miguel Ricard, le decían de alguna manera, oye, si estás pensando alguna cosa, que sepas que es que estás bajo nuestro control. Por lo pronto te echamos a los medios encima, que tú estabas muy tranquilo, llevabas siete años muy tranquilo. Claro. No lo sé. Es algo que me sorprende, nada más. A lo mejor todo es casual. A lo mejor todo es casual. Lo que pasa es que las casualidades no existen, ¿no? Entonces, bueno. Y por otro lado, a mí particularmente me molesta esta corriente que trata de suavizar al delincuente, que nos lo muestra como, bueno, se ha llegado a decir, ¿no? Pobre Ricard, ¿no? Ya ha cumplido con la sociedad. Bueno, de acuerdo. La ley dice eso. Pero no le puedes pedir a la gente que olvide que ha sido condenado por nuestro sistema judicial en el que, bueno, si no confía usted, pues yo qué sé, pero le han señalado y le han condenado por un crimen muy grave contra tres niñas inocentes. Con lo cual, bueno, perdóneme usted, que yo a Ricard le mire con recelo. Ya sé que no debería. A lo mejor, si fuera de corazón puro, pues podría perdonarle y decir, Ricard, nos damos un abrazo y pelillos a la mar, pero es que ha hecho una cosa muy grave. Con lo cual, primero eso y luego, basta ya de decir que Ricard es el pobrecito a la sombra de Anglés. Bueno, oye, Anglés no sabemos dónde está. Y todo esto de que era Anglés el líder de la pareja, lo dice Ricard. Y los delincuentes normalmente mienten, ¿no? Y si uno repasa las declaraciones judiciales, verá que Ricard ha dado seis versiones, por lo menos, incluso más. Pero bueno, por lo menos seis versiones distintas en las que añade determinadas cosas. Todo eso es suficiente como para dudar de él, ¿no? Y incluso hemos visto declaraciones que han sido liberadas ahora en las que él dice que es un cabeza de turco, que le apliquen pues esto, la máquina de la verdad o el pentotalsódico, cosas que se sabe que en España no se pueden hacer y que no son legales. Es decir, no sirven para nada. Es como decir, oiga, hágame lo que quieran. No, no, si esto no nos sirve, no nos sirve. Lo que a ti te liga al caso ya está expuesto e incluso tú en varias ocasiones te has puesto en el centro de la acción, ¿no? Aunque siempre el malo malísimo era Antonio Anglés y ahora, bueno, la realidad es la que es, ¿no? Y yo, por supuesto, defiendo que hay que intentar resetar a los delincuentes. Digo que hay unos más difíciles de resetar que otros. Y otros imposibles. Y otros imposibles y que, por supuesto, nosotros no vamos a perseguirle, ¿no? La prensa no le ha perseguido. Aquí lo que ha sucedido es que se ha filtrado que se le había identificado allí y la prensa ha ido a informar, nada más. Pero nadie ha ido detrás de él estos siete años, nadie ha estado detrás de él. Se le intentó entrevistar cuando salió de la cárcel. Sé que algunas cosas se le grabaron y nos emitieron por esa presión mediática o por esa presión popular, mejor dicho, que no quería ver a un asesino, sobre todo, en un plató de televisión, cobrando. Y, bueno, ahora la realidad parece que ha cambiado. Claro que nos interesa lo que tenga Ricard que decir, siempre que vaya a aportar algo más que él es inocente, que es un cabeza de turco. Bueno, pues si es un cabeza de turco, ¿de quién? Que lo diga ya. Si tiene algún dato que nos pueda... ¿De quién? ¿Quién es el que le ha señalado? ¿Por qué eligieron a Miguel Ricard entre todos los minutis que había por allí? ¿Por qué le ha señalado? ¿Y por qué todo el Estado conspira contra él, no? En fin, es otra pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Creo que es lícito. Sí, no es un personaje tan importante como para que todo un país o toda una supuesta mano negra política, policial, o del poder vaya detrás de un delincuente de medio pelo, porque no, no es tan importante ni tiene que saber una verdad tan absoluta como para desmontar un Estado de Derecho, obviamente. De todas maneras, y tú lo sabes muy bien, este tipo de personas es capaz de vender a su madre con tal de salir de la situación. O sea, que Miguel Ricard esté acusando a Antonio Anglés es lo más normal del mundo. Es que, aunque lo hubiesen pillado en el mismo momento en el que están ejecutando las niñas y él hubiese sido el que tenía la pistola en las manos, hubiese dicho que él no estaba haciendo, que era el otro el que tenía al lado. O sea, es que el delincuente español, yo siempre que veo una serie americana, lo comento, tienen que declararse culpables o confesar el crimen. Un delincuente español en los Estados Unidos de Norteamérica se forraría, porque es que lo negaría hasta las últimas. O sea, sería imposible. No, y que hay varios datos que nos hacen pensar que él tuvo una participación mayor, por ejemplo, él decía que la pistola era de Antonio Anglés, pero sabemos que cuando entraban a atracar en las sucursales, Antonio Anglés se quedaba fuera, fíjate, el valiente, y entraba el hermano de Anglés y entraba Ricard y era Ricard el que llevaba la pistola. Ricard fue legionario, Ricard sabía disparar, con lo cual, bueno, oye, por lo menos déjame que lo dude. Y luego, esa pátina que se da él a sí mismo de no soy buena gente, le hemos oído decir si me conocieras verás que no soy violento. Bueno, ya, ya. Lo que pasa es que yo llevo toda la vida investigando el crimen ni a los criminales, he hablado con algunos, he estudiado a otros, y bueno, yo mencionaba en el programa a Ted Bundy porque es el que conoce todo el mundo, no porque sea el único, Pero Ted Bundy era el modelo a seguir, era un tío guapísimo, estudiante, y luego por las noches mataba a chicas inocentes de manera brutal. Eso, llevado a nuestra sociedad actual, es el maltratador, por ejemplo, ¿no? El maltratador es un tío encantador, maravilloso, pero que lo querrías tú para ti, para tu hija, y luego resulta que llega a casa y es el terror, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los delincuentes, mucho cuidado con cómo nos cuentan las cosas. Tú lo sabes bien, llevas a una persona, lo interrogas, y parece un tío encantador, siempre tienen excusas, en el caso de que ya haya mucho contra él, bueno, me obligaron, estaba presionado, amenazado, no, pero yo soy bueno, soy bueno, tengo corazón bueno, ¿no? Es como el chiste este de las películas de cárcel donde entra un verdadero inocente, Que sabemos que es inocente porque es el protagonista, y dice yo que soy inocente y todo el mundo dentro dice y yo, yo también soy inocente, o sea que en la cárcel no hay más que inocentes y buenas personas, ¿no? Sí, sí, todos son errores, todos son errores, y siempre juegan con la baza esa de te cuento algo que a ti te puede interesar para salirme yo indene de la situación, obviamente. Claro, eso es lógico. Pusisteis imágenes de cuando se estaban recogiendo los cadáveres de las tres niñas y repasando pues me quedé estupefacto porque claro, ya te fijas como profesional, te fijas en las imágenes de otra manera de cuando eres, a mí me tocó verlo de niño con 10, 11 años y claro, no te fijas en ciertos detalles de las imágenes con la vista de un adulto y sobre todo de un profesional y a mí ese guardia civil que mientras que están metiendo el ataúd está fumando y están atando los ataúdes porque ni siquiera pudo llegar al coche fúnebre por las condiciones del terreno y lo están atando con cuerdas, la verdad es que me dijo, o sea, me dije yo mismo, es increíble cómo ha cambiado los protocolos de guardia civil, policía nacional, policía local, la sección de un crimen en 20, 30 años. Es que me dejó estupefacto, la verdad. Claro, si es que esta es una de las claves, yo creo que no la podemos negar ni tapar, ¿no? Los medios no eran los que son y creo que nadie se esperaba lo que se iban a encontrar, ¿no? Y las características del crimen y las heridas que tenían las niñas, ¿no? Y el perfil probablemente de los criminales, con lo cual, bueno, sí, además tuvimos la suerte de poder ver cómo lo hicieron, ¿no? Estaba grabado, me imagino que todos los delitos se trataban así, ¿no? Gracias a vuestro reportaje del pasado domingo, pudimos ver imágenes que a día de hoy se intuyen imposibles de volver a ver. Claro, en su día esas imágenes yo las vi desde el prima de un niño de 10, 11 años que tenía por aquel entonces y claro, al volver a visionarlas durante la emisión de Cuarto Milenio, ver a ese guardia civil ya caiván con sus años de servicio, meter el ataúd en el patrol de la guardia civil porque por las características del terreno era imposible que llegasen los coches fúnebres hasta la cabaña de Campos, la barraca y que mientras que está metiendo el ataúd esté con su cigarrillo en la boca atando con cuerdas que le ha dejado el paisano de la zona porque no tiene con qué cerrar te lleva a decir a día de hoy es imposible el poder ver que la cena de un crimen en ese cordón policial ver a un compañero fumando mientras que está marcando las pruebas o recogiendo vestigios y eso te voy a decir cómo han cambiado los protocolos desde los 90 hasta la actualidad. Claro que esa es una de las claves además allí entraba y salía cualquiera de la escena del crimen sabes que ocurren cosas tan curiosas como que se les acaba el carrete de la cámara fotográfica que está tomando pues las instantáneas del levantamiento del cadáver con lo cual hay cosas que nos faltan y eso ya no se puede suplir eso unido a todas las cosas extrañas como que no se encuentra sangre en la caseta de la romana donde en teoría fueron torturadas las niñas que nos cuentan que las niñas después de haberles hecho de todo que no vamos a relatarlo pero terrible alguna estaba medio muerta ya las hicieron caminar 800-900 metros por un camino pedregoso además en ascenso hasta el lugar donde en teoría les dan el tiro de gracia y las entierran en fin todo nos hace pensar que faltan cosas y en efecto como tú dices pues el procedimiento es vital un buen procedimiento como bien sabes hace que las pruebas que haya luego puedan servir para construir un relato si aquí falla que es la primera base pues imagínate todo lo después todo lo que va después por ejemplo eso que hemos comentado la huida de Anglés la detención extraña de Ricard que aparece allí en la casa de los Anglés que trae una bolsa de mandarinas para la madre de Anglés la llamada de Antonio Anglés diciendo que era el Rubén que le dijera al Rubio que fuera a donde habían enterrado la maneta de la moto y que llevara los Kellogg's bueno en fin todas estas cosas que ya se han convertido en bueno mitología del mundo criminal español pero bueno a lo que vamos es que evidentemente si empezamos haciendo las cosas mal las seguimos haciendo mal y luego terminamos con una decisión judicial un poco extraña pues al final es normal que haya dudas y es normal que esas dudas alimente las teorías más conspirativas al final también hay que pensar que la solución sencilla suele ser más fácil que la solución complejísima aunque esta sea posible Paco ahora te pregunto como profesional en la materia que eres ¿cómo es posible que 25 años después y gracias al documental de Netflix que removió todo ¿cómo es posible que hasta aquella caseta perdida en mitad de la nada puedan llegar dos aficionados al misterio a dos paseantes y simplemente escarbando apartando un poquito de tierra puedan encontrar vestigios de ese crimen ¿en tu opinión crees que no se no se fue lo suficientemente meticuloso en la recogida de pruebas? hombre sabemos que no sabemos que se hizo todo de aquella manera pero yo con los profesionales con los que he hablado bueno me han dicho que no es tan extraño que aparezcan pequeños huesecillos porque no es tan fácil recogerlos especialmente si ha pasado un tiempo ha habido descomposición los animales entran en juego se puede llevar un trozo del cuerpo el agua que puede hacer que los huesos pues se desplacen pero aquí lo extraño es que estos huesecillos aparecen exactamente en la fosa es decir exactamente donde estaban los cuerpos como es posible que el paso de los años de las lluvias de los vientos de los animales no hayan movido ni un centímetro esos huesos no estén justo en el mismo lugar es posible es posible yo no digo que no porque además no soy experto en esto pero a mí me resulta extrañísimo es otro enigma más a mí lo que sí que me sorprende te lo tengo que reconocer es esa gente que lo ve todo normal no bueno pues aparecen unos huesos es normal no pues han identificado a Ricard pues es normal que queréis buscar que buscáis ya ahí si no pues normal normal pues el caso casi se explica en cinco minutos estos son dos chavales mindundis de tres al cuarto que de repente nunca habían hecho nada parecido pero dice vamos a coger tres niñas las vamos a mutilar salvajemente y las vamos a matar es normal es normal bueno oye yo desde mi desconocimiento total del tema y solo habiendo trabajado en esto toda mi vida te diré que yo no he visto una cosa igual nunca que normalmente hay un proceso es verdad que Antonio Inglés había maltratado a una novia yonki que tuvo que la ató la maltrató y es verdad pero de eso a cometer este crimen hay un trecho bastante grande entonces bueno hay huecos que tenemos que rellenar con nuestra experiencia con las pruebas que hay y bueno a mi me parece que es lícito hacerse preguntas sobre el caso Alcácer has comentado el tema de la autopsia que ha pasado con la autopsia o con las autopsias de los cadáveres son las autopsias por lo menos aquí en España son milimétricas se detalla absolutamente todo bueno tanto aquí como en cualquier país digamos que tenga un instituto anatómico forense en condiciones se sabe que se detalla todo al dedillo y aquí entra en juego como muy bien dijiste y vosotros el doctor de frontela que es otro de que siempre aboga por una tercera vía pero al igual que Ricard yo lo dejo caer pero nunca lo dicen que tiene que aportar que no haya dicho ya que espera a fallecer y que se quede el halo de la interrogación ahí hasta los restos si me lo permite yo te voy a decir que para mí el doctor frontela que merece todo el respeto es otro de los enigmas del caso Alcácer él tiene una opinión basada en su conocimiento y en su proceder pero no ha acabado nunca de mostrarla entonces bueno estamos a la espera es posible que pueda aportar algún dato nuevo o algún conocimiento que no se sepa pero como tú sabes estuvo implicado en el proceso manejó las pruebas como dice las autopsias son bastante detalladas a pesar de que hay cosas que se pudieron hacer mal en el procedimiento está todo recogido hay cosas que no se entienden muy bien por ejemplo en el informe de toxicología se detalla que una de las niñas cuando recibe el disparo ya está muerta porque no hay sangrado cuando recibe el balazo ya no hay sangrado sin embargo en las conclusiones de las autopsias se recoge que la causa de la muerte es el disparo es decir hay determinadas cosas que incluso siendo lego en la materia chirrían un poco pero bueno pueden ser fallos pueden ser todo el mundo comete fallos hasta los mejores que pueden ser problemas a la hora de explicar los procedimientos o conclusiones a las que se lleva diferentes tú puedes creer que la causa de la muerte es esta y sin embargo otro profesional es decir que a lo mejor hay veces que ocurren cosas perimorten es decir que no se sabe si está antes o después de la muerte o en ese proceso entonces bueno en cualquier caso creo que el problema principal no está en las autopsias es verdad que frontella aporta determinadas cosas en su opinión de experto pero creo que tampoco son revolucionarias es decir aquí lo que falla es todo el relato básico incluso dónde ocurren los hechos ya no sólo cómo sino dónde y por supuesto el por qué por qué se comete este delito hay cosas tan llamativas como que Antonio Inglés no era ni mucho menos un superhombre ni un tipo obsesionado con las mujeres sino más bien al contrario es decir era un hombre de sexualidad dudosa que es raro que fuera el líder de un ataque contra tres chicas es una cosa que se puede plantear y sin embargo es una de las bases de la verdad judicial Antonio Inglés es el que decide porque además nos comentan que él ya había dicho bueno y por qué un día no cogemos a unas chicas que son palabras que se le ponen en la boca a Inglés pero que él no puede decir si sí o si no entonces en fin el caso al que se da para seguir hablando constantemente de él porque tiene muchas cosas que comentar yo lo único que digo es que las personas que con tanta seguridad nos dicen que ya está todo resuelto reciben toda mi admiración porque desde mis limitados conocimientos es un caso que se puede revisar perfectamente de principio a fin a pesar de que yo crea en la buena voluntad de todos los que participaron en ello obviamente sí el chicle se sigue estirando y parece ser que no tiene fin estás comentando lo del proceso judicial ¿aquel proceso judicial fue más mediático que penal? bueno son cosas diferentes el juicio mediático siempre va a existir ¿no? y yo tampoco soy muy partidario de criticar a los medios constantemente porque los medios hacen una labor muy importante una empujar a las fuerzas de seguridad que se centran en unos casos o en otros depende de la presión mediática como es lógico porque los los medios son los que son entonces si tienes 100 asesinatos pues hay unos que reciben más atención que otros ¿por qué? pues porque son más salvajes porque las víctimas son niñas indefensas como en este caso en fin por lo que sea los medios de comunicación son un foco para bien o para mal y por supuesto el foco a veces pues deriva en el espectáculo que yo es lo que puedo criticar ¿no? el espectáculo para mí es coger a una persona que no aporta nada y ponerla a llorar delante de una cámara pero si tú coges a un testigo que te está ofreciendo un testimonio tal a veces eso ayuda a arrojar luz sobre lo que ha ocurrido ¿no? y no lo dejamos todo en lo que es la verdad judicial los jueces hacen su trabajo y los periodistas hacemos el nuestro ni más ni menos y efectivamente hubo un juicio paralelo no sé si esto es lo peor que ha pasado en el caso Alcácer pero es verdad que no fue el tema del que hay que sentirse orgulloso desde el punto de vista periodístico hay gente que lo hizo bien pero hay mucha gente que cayó en errores creo que se ha aprendido mucho y creo que en general que se hable del crimen en la televisión por ejemplo digo en la televisión porque al final de lo que hablamos el espectáculo es ese ¿no? los medios como la radio o los periódicos suelen ser más estrictos ¿no? se dejan llevar menos por el sensacionalismo ¿no? pero creo que el crimen está en la televisión es importante igual que creo que las fuerzas de seguridad tienen que tener personas que den la cara delante de los medios para aportar ese grado de seriedad para dar la visión policial del caso de lo que se está haciendo por supuesto no revelar cosas que puedan hacerle daño a la investigación eso es obvio ¿no? pero sí a veces dar esa cara amable y decir no, claro que estamos trabajando a veces basta con eso ¿no? estamos trabajando en ello estamos barajando distintos sospechosos por ahora no puedo dar más información pero lo que hay y aquí tenéis una puerta abierta que yo siempre voy a estar en lugar de decir no, de este caso no hablo porque eso abre la puerta a las conspiraciones a, bueno se está intentando proteger a este al otro ¿no? entonces, bueno por supuesto hubo un juicio mediático pero también hubo un juicio en el que quedó demostrado que Miguel Ricard sabían de este tema ¿no? y fue condenado porque los jueces que son los que lo tienen que hacer encontraron pruebas en este caso no creo que los medios de comunicación condenaran a Miguel Ricard como él luego dijo ¿no? por supuesto que no entiendo por lo que tú estás comentando que la sala el tribunal en ningún momento se vio digamos presionado por ese juicio paralelo que has comentado o esa presión mediática por parte de ciertos medios para buscar una condena rápida y dar carpetazo al asunto para nada yo te puedo asegurar que he tratado con la justicia en muchas ocasiones claro el que estés en los medios lo que te hace es poner todavía más todo tu conocimiento judicial para hacer las cosas bien porque sabes que están encima de ti es decir creo que lo único que puede haber es una alimentación positiva es decir que el juez diga a ver vamos a ser muy estrictos es decir este tema está bajo el foco con lo cual todos tenemos que actuar de manera pulcra ¿no? y creo que en ese sentido la prensa puede ser positiva no creo ni mucho menos es que creo que es imposible que un periódico o que una televisión condenen a un acusado y luego el juez trate de oye como asuelva a este hombre o no encuentre pruebas se me va a echar encima la prensa bueno sí pero si no hay pruebas no hay pruebas es que estamos hablando de algo muy grave ¿no? que es quitarle la libertad que es lo más importante que tiene un ser humano a un tipo ¿no? o a un hombre en este caso cuando se condena a Miguel Ricard y con esa contundencia es porque hay pruebas de sobra desde el punto de vista del derecho para condenarlo Paco con ese juicio paralelo que estás comentando aparece el clan de la moraleja Juan Ignacio Blanco con su famoso vídeo que nunca apareció incluso ha fallecido y sigue sin aparecer ese vídeo sociedades secretas círculos de poder etcétera etcétera en ese juicio paralelo hizo más bien que mal o más mal que bien tanto a la familia como a la sociedad en general bueno yo es que creo que hay una regla básica del periodismo tú no puedes decir determinadas cosas o no puedes sugerir determinadas cosas si no tienes una información sólida detrás es decir y por supuesto no se pueden decir nombres no se puede señalar a nadie si tú no tienes pruebas si las tienes adelante la justicia siempre va a fallar a favor del periodista porque la libertad de prensa es uno de los pilares del estado de derecho pero claro tú no puedes acusar a una persona implicarla en un proceso tan grave como es el caso Alcacet si no tienes pruebas muy sólidas en fin se habla de un vídeo a mí me parece que todo esto entra dentro de la mitología del caso yo no creo ni siquiera mi mente no puede concebir que haya un vídeo que exista que esté por ahí mantenido y que no haya visto la luz judicial no es que haya salido a los medios de comunicación sino además es que pienso como vuelvo a repetir la policía no es tonta es decir si la policía sospechada tuviera la mínima sospecha de que ese vídeo existe y que lo tenía un periodista en casa hubiera entrado en esa casa es decir hubiera pedido una orden judicial y hubiera ido por ese vídeo lo hubiera requisado o sea eso hay que dejarlo bien claro o no o pensamos que que yo puedo decir que tengo el vídeo en el que está el caso Alcácer todo resuelto pero que no lo voy a revelar y la policía va a mirar para otro lado y los jueces van a mirar para otro lado bueno este señor hombre se hubiera comprobado entonces ¿por qué no se ha hecho? bueno entiendo porque que porque no se le da ninguna credibilidad yo no lo sé no lo sé no lo puedo saber pero mi opinión es que no debe existir ese vídeo y si existió pues ha desaparecido porque no resiste un análisis de probabilidad si lo tienes primero un hombre como Juan Ignacio Blanco que hay que decir que se dejó la salud y se dejó su prestigio y se dejó todo en este caso porque iba tras la verdad como un kamikaze nunca mejor dicho y hay que decirlo así de claro así de claro si hubiera tenido esa prueba tan sólida que además le hubiera redimido es decir él sufrió mucho entonces llegado a un punto en el que ya estaba muy malito pues lo hubiera revelado no lo hubiera emitido sino que lo hubiera entregado en una comisaría y se acabó es decir aquí están las pruebas aquí están los culpables entonces bueno yo creo que ya se agarró a esa mitología y bueno no sé yo desde luego no tengo ninguna prueba que es lo que yo te puedo decir de que ese vídeo exista sí está claro yo creo que incluso no sé si estará de acuerdo conmigo que el caso Alcácer aparte de Miriam Toño y de Siré ha ido dejando más cadáveres por el camino y entre ellos a día de hoy Juan Ignacio Blanco puede ser una víctima más del caso Alcácer no te quepa duda no te quepa duda porque sufrió muchísimo es decir claro él es consciente o era consciente de que cometió errores en esa carrera que iniciaron Juan Ignacio y Fernando el padre de Miriam por intentar saber lo que había pasado yo les entiendo porque cuando ellos fueron revisando los papeles vieron que había cosas que no cuadraban ahora lo que hay que buscar es la razón ¿por qué no cuadra? ¿por qué alguien se lo ha inventado? ¿por qué hay una gran conspiración? ¿por qué hay muchos fallos? y para intentar que no se vean esos fallos pues hemos intentado meter ahí algo que medio cuela no lo sabemos no lo sabemos ellos no sé de qué manera llegaron a conclusiones precipitadas dieron una serie de nombres siguieron una serie de pistas que luego no han llevado a ninguna parte pero eso no significa que el caso Alcácer sea la verdad judicial entonces hay que mirarlo con los ojos de la persona que quiere aprender si tú quieres saber lo que ha ocurrido pues ahí tienes hoy en día con la tecnología todo el mundo tiene acceso al sumario del caso Alcácer está el sumario entero con todas las pruebas que se recogieron están las autopsias hay páginas decenas de páginas en las que se analiza todo paso por paso y luego bueno cada uno ya es libre de creer lo que quiera lo que está claro es que el caso está juzgado está cerrado está esa pieza separada del tema de Antonio Anglés que me parece ojalá apareciera y pudiera hablar pero me parece que nunca nunca vamos a hablar con él porque si no hemos dado hasta ahora si está vivo hubiera delinquido en algún sitio por seguro ¿a qué se va a dedicar? a Ricardo lo han identificado aquí pero es que a Anglés lo hubieran y fuera de España ¿con qué se defiende? digamos claramente que no era un políglota es decir Antonio Anglés no era un hombre capaz de cambiar como Mr. Ripley y ponerse una peluca y hablar en inglés perfectamente es decir que me extrañaría mucho entonces bueno lo que nos queda es hacernos esas preguntas y bueno ya estamos viendo que de vez en cuando sale alguna cosa de este tema ¿no? quién sabe quizá aparezca un testigo que diga algo clave tal vez Frontela abra por fin la caja de los truenos y nos diga cuál es esa tercera vía en la que lleva trabajando tanto tiempo no lo sé pero en cualquier caso los periodistas estaremos ahí para comentar por lo menos los que queremos saber la verdad cada nuevo dato y cada nueva cosa que nos arroje este tema como otros temas muy interesantes pues la verdad que sí siempre siempre interesante el caso Alcácer la verdad y pues ojalá algún día se pueda cerrar la pieza separada que has dicho tú de Antonio Inglés y si no pues seguiremos investigando y dando la novedad de este caso Francisco Pérez Caballero maestro muchísimas gracias por el atraco y por tu opinión al al respecto buenas tardes hasta la próxima buenas tardes muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis dónde estamos un abrazo y ya sabéis y ya sabéis